Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corres por tu... Una y otra y otra vez, hasta llegar a enloquecer, hasta que no exista más... Para vivir contigo, no me hace falta ni consejos ni mentiras, para vivir contigo... Te envío poemas de mil puños y letras, te envío canciones... Sigo enamorada de ti... Sigo enamorada de ti... Sigo enamorada de ti... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!